Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DigiPrito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Y hoy os traigo un concurso exclusivo para los suscriptores de DigiPrito y Neta En nuestra página web digipritoyneta.com Como podéis ver, si queréis enteraros de noticias exclusivas antes que nadie Entrad en nuestra página web Como veis aquí, noticias de Playstation, de Xbox, de Nintendo, de PC Análisis de hardware, de juegos, los directos Aquí tenéis una pestaña, los vídeos del día están aquí todos subidos El apartado comunidad, la verdad es que la página web Según vuestro feedback os está gustando mucho Y os traigo para todos vosotros un concurso exclusivo, vale En cualquier noticia, vale, que tenéis que hacer para participar Es muy fácil, en cualquier noticia que queráis Entráis, por ejemplo esta de Konami Le dais y bajo del todo Ponéis vuestro email aquí y os suscribís al boletín, vale Porque próximamente vamos a, en cualquier noticia Cualquiera que quieras de todas las que hay Pones aquí tu email, le das a suscribirte Vas a tu email, confirmas que lo has recibido Recibirás un email de confirmación Si no lo recibís, lo miráis en spam Y ahí, pues enseguida recibirás Pues bueno, ya estarás suscrito al boletín y ya estarás participando, vale Este concurso va a durar una semana O sea que, ¿qué podéis conseguir? 10€ de Play, 10€ de Xbox o 10€ de la Nintendo Shop, vale O en su defecto, pues si queréis 3 meses de online o tal Bueno, todo sería hablarlo para el ganador Aquí estamos, bueno, yo enviaré un email al ganador por supuesto Y bueno, pues bueno, en cualquier noticia, como os digo Incluso en este apartado, vais aquí Ponéis vuestro email y le dais a suscribir En cualquier lado, ahí bajo de la pantalla Está para suscribirse al boletín Y bueno, y recordad, vale Que esto es muy importante que lo sepáis Que, por ejemplo, podéis comentar ya las noticias en la página web Vale, podéis acceder con Google, con Twitter, con Facebook Vale, le dais a acceder Y comentad las noticias en la página web Que eso se agradece un montón Y poco a poco, pues vamos mejorando ese aspecto de la página web Iremos mejorando cositas con el paso del tiempo, ¿no? Como el tema de la velocidad Pues bueno, estamos haciendo pruebas con el tema de los banners De la publicidad de la página web Y todo eso para que sea menos intrusivo Y tal, todo esto iremos mejorándolo con el tiempo, por supuesto Así que apoyad a tope Porque creo que merece la pena que participéis en este sorteo Dicho esto, empezamos con todas las noticias ¡Vamos allá! Y atentos todos Porque el estudio Tras Gotham Knights También trabaja en un juego de Superman Según un insider Y es que atentos todos Se ha revelado que Warner Bros. Games Monreal Estaría trabajando en un segundo proyecto Después de Gotham Knights Y se rumorea que es un título de Superman Ahora, se supone que Gotham Knights Saldrá el año que viene ¿No? Presuntamente, ¿no? Si no se retrasa y no ocurre una catástrofe Pero Warner Bros. Monreal Ya está publicando anuncios de trabajo Para su próximo juego Que se describe como una nueva IP título AAA Aunque nunca se ha dicho explícitamente Esto siempre se ha insinuado Siempre hemos hablado De hecho, hemos visto en el canal muchas veces Que Warner Bros. Monreal Se creó específicamente para trabajar en propiedades de DC Y el anuncio de empleo confirma Que el estudio está centrado en el desarrollo de juegos Que amplían el universo DC en el espacio interactivo El rumor Sobre todo la noticia de hoy Es que este nuevo juego Estaría relacionado con la saga de Superman Aunque oficialmente El último juego de Superman Fue obra de EA Por allá, por 2006 Ha habido rumores de múltiples juegos de Superman Cancelados a lo largo de los años ¿No? De los últimos años Incluyendo uno De Warner Bros. Games Monreal Y otro de los creadores de Arkham Rocksteady Estos juegos existían Y se cancelaron Y hay nuevas pistas Del Insider Siegfield ¿No? Según Siegfield Que ya anteriormente predijo correctamente Tanto Gotham Knights Como Escuadrón Suicida Antes de que fueran anunciados Aunque por el momento No ha añadido ningún detalle adicional Sobre el tipo de juego Que podría ser el nuevo título de Superman Ha dejado claro Con una imagen Abriéndose el pecho Y saliendo el logo de Superman ¿No? Además Ha aclarado Que el uso del término Nueva IP Se refiere a una nueva franquicia Como Gotham Knights No al personaje en sí Así que vamos a ver Qué es lo que ocurre Si al final es un juego De Superman O será un juego De la Liga de la Justicia O vete tú a saber Pero lo que está claro Es que Superman Está involucrado Y está En esta información Que creo que es importante Que sepáis todos Y ahora atentos La ultimísima hora De Abandoned Hideo Kojima Silent Hill Y Hassan Karamman ¿No? Toda la última verdad La última hora es Que Pues bueno Que ha dado la cara Un vídeo desvela La verdad El desarrollador Supuestamente existe Y ha dado la cara Muchos piensan Que detrás del nombre De Hassan Karamman O Karaman Que trabaja En el misterioso Juego Abandoned Como ya sabéis Se encontraba O sea Se encontraba Hideo Kojima Pues hoy Presuntamente Porque nunca te puedes fiar De si esto es un actor O no es un actor Lo que está claro Es que ha salido Hassan En Twitter De Blue Box Game Studios La prueba la tenéis En la En la fuente En la descripción En la página web Lo hemos publicado Esta mañana A primerísima hora Donde Pues lógicamente Hassan Karamman Jefe del equipo De desarrollo De Abandoned Que Muchos pensaban Que en realidad Era Hideo Kojima Pues aunque muchos Muchos todavía Afirman Muchos todavía Lo creen O sea Incluso Hayendo salido Hassan Y haber Compartido las siguientes Palabras Que ahora hablaremos Diciendo que No tiene nada que ver Con Hideo Kojima Pues muchos creen Que por las pistas Que existen Que el propio estudio Blue Box Game Studios Pues tiene que ver Con algo relacionado Con Hideo Kojima Pero bueno Ha salido a la palestra Hassan Karamman Es una persona real O al menos eso Es lo que se demuestra En ese clip De Blue Box Game Studios Que ha publicado En Twitter Dice básicamente así Por si no lo entendéis Hola a todos Soy Hassan Karamman Solo quería hacer Un vídeo corto Para mostrarme a mi mismo Para demostrar Que soy una persona real Y que no tengo nada Que ver con Hideo Kojima Así lo dice Hassan En el vídeo No soy un actor Ni estoy trabajando En Silent Hill Así que sí Solo quería mostraros Mi cara Que sepáis que existo De verdad Y espero hacer un live stream Lo antes posible Para responder a los usuarios El vídeo aún así No ha convencido A muchos jugadores Que todavía creen Que todo esto es un montaje Especialmente Porque Kojima Productions Le ha dado me gusta Le ha dado me gusta A esta publicación Pero la noticia También ha saltado Después Porque Blue Box Game Studios A raíz de esta publicación De Hassan Pues ha anunciado Un live stream Para responder Todas las dudas Sobre Abandoned O de Silent Hill Vamos a ver Que es lo que ocurre ¿No? Lo que está claro Es que esta es la pregunta ¿No? Cada vez más misteriosa ¿No? Silent Hill Es Abandoned Pues tendremos que esperar De hecho Blue Box Game Studios Lo dice muy claro Queremos responder A los rumores Una última vez Somos un equipo De desarrollo pequeño E independiente Con gente real Trabajando en él Estamos haciendo Un juego emocionante Queremos celebrar Un live stream Al estilo de preguntas Y respuestas En el que podáis Hacernos todas las preguntas Que queráis Para que podamos aclarar Cualquier confusión Y rumor Y todo lo que queréis Y todo lo que queremos hacer Es crear expectativa ¿No? Como hemos Como ya os he indicado En una noticia anterior Hasan Karaman Pues bueno Pues ha dado la cara Y bueno Han aprovechado Yo tengo una excepción Aquí dos preguntas ¿No? ¿Se está terminando Realmente el misterio O han aprovechado Las teorías de los fans Para ganar fama Como estudio Y aprovechar el tirón ¿Hay algo más ahí? Pues estamos a punto De descubrirlo Vamos a ver Que es lo que pasa En los próximos días Efectivamente El próximo viernes ¿No? Y ahora atentos A esta noticia De Naughty Dog Porque ha escrito Una carta a los fans Y les pide apoyo Durante la próxima generación De juegos next gen Que están por venir Y es que The Last of Us Parte 2 Acaba de cumplir un año Y Naughty Dog Ha estado celebrando La ocasión con los fans Pues en las redes sociales ¿No? Además de lanzar Una nueva colección De merchandising La desarrolladora Ha escrito una carta Bastante sentida ¿No? A los fans Agradeciendo su apoyo ¿No? Esta última parte Al final Confirma que Naughty Dog Tiene varios proyectos De videojuegos en marcha Uno de los cuales Ya sabemos cuál es Que es presumiblemente La esperada parte Multijugador De The Last of Us Parte 2 Y otros proyectos Se han mantenido en secreto Lo que básicamente Ha llevado a los fans A reconstruir pistas A partir de los anuncios De trabajo El copresidente De Naughty Dog Neil Druckmann Ya había adelantado Que el estudio Tenía varios proyectos Interesantes en marcha Pero los fans Tendrán que esperar Para obtener más información Las especulaciones Apuntaban a que El equipo estaba trabajando En una nueva IP Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Con todo esto Y por último Hablamos de un rumor De uno de los juegos Que podrían estar En los juegos De Playstation Plus De Julio Y es que uno de ellos Podría ser A Plague Tale Innocence Y es que Atentos todos Esta información Nos llega gracias A un insider Llamado Deluxera Que ha comentado En los fros de Resetera Nunca mejor dicho Y es una persona Un insider Que ya ha acertado Correctamente Por ejemplo La secuela del juego A Plague Tale Requiem Predijo Que se anunciaría En el evento de Microsoft Y que estaría disponible En Game Pass En salida Dijo también Que la secuela Llegaría también A PC y Switch Que también resultó Cierto Y bueno Y ha comentado Básicamente Que si tienes Playstation 5 No lo compres Porque se va a incluir En el Playstation Plus De Julio Recordemos que Se espera Que se actualice El 6 de Julio La misma fecha En la que se lanzará La versión optimizada De A Plague Tale Innocence Para Playstation 5 Y Xbox Series X y S Y A Plague Tale Pues bueno Esta actualización Permitirá Básicamente A los jugadores Jugar en una resolución 4K 60 frames por segundo Con otras mejoras visuales Aplicadas y tal Y vale mucho la pena Que bueno Lo tendremos en cuenta Gracias a todos Por estar ahí Reventate el botón de like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chao